Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros nos encanta lo que hacemos, la música, volver a las raíces. Y creo que la gente se está dando cuenta que es una música del folclore. Los gauchos antes bailaban, trabajaban muchísimo, porque también se divertían los domingos los galpones. Y esa música es la que queremos recatar y seguir llevando adelante. ¿Cuánto tiempo llevan en el grupo? El grupo tiene tres años. Yo antes era músico de otros, acompañaba a otros músicos. Hace tres años que estamos con el proyecto Oscar Ramírez y su grupo. Sabemos que tenés un programa de música, ¿no? Sí, tenemos Canto Aquino Más, que lo hacemos los domingos en Radio Rural de 15 a 19. Y también Canto Aquino Más en Televisión, bueno, que sale en el canal de acá de Charqueada, en todo el país más de 60 cables que nos retransmiten. Y por el canal A más B que sale en todo el país. Está basado en, tiene un fogón ahí, ¿no? Seguro, tenemos un fogón, lo hacemos en una churrajera, una cosa muy sencilla, como yo soy un tipo sencillo y así me muestro. Y ahí invitamos a los amigos cantores, músicos de todo el país que nos llaman y van al programa, somos de extranjeras abiertas. Entonces, todos los pagos nos van a visitar y recorre la música a todo el país, dándole posibilidad a los cantores nuevos principalmente. También nos visitan los famosos, pero principalmente los nuevos, donde nos gusta mucho abrir la extranjera a la gente nueva. Gracias.